¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a UnboxMe. Hoy vamos a empezar una nueva serie en el canal y se trata sobre el Overclock, un mundo lleno de dudas. En estos vídeos se tratará desde lo más básico a lo más extremo y antes de hacer Overclock tenemos que saber qué significa Overclock y para qué sirve. Entonces, ¿Qué es el Overclock? El Overclock sencillamente es ir más allá en el rendimiento de un componente. Es llevar la potencia al extremo para que funcione todo más rápido. En el mundo PC Gamer, lo más viable para Overclock siempre es el procesador y la tarjeta gráfica. También podemos Overclockar la memoria RAM, pero es algo que desde un punto de vista personal no tiene mucho sentido. El Overclock es un mundo complejo y lleno de palabras técnicas y que poco a poco iremos aprendiendo. Una vez te has decidido hacer Overclock, tienes que preguntarte ¿Para qué quiero hacer Overclock? ¿Para qué quiero Overclockar mi ordenador? El Overclock tiene ventajas y desventajas. La ventaja que ofrece el Overclock es dar un mayor rendimiento. La desventaja es que al aumentar su potencia gastará más electricidad y se recalentará con más facilidad. Por eso deberemos tener en cuenta el tener una buena refrigeración. Es decir, que para hacer Overclock tenemos que pensar una configuración de un ordenador que esté hecho y pensado para hacer Overclock y ya el mercado nos da esas opciones. Una pregunta muy común es ¿Por qué puedo hacer Overclock? ¿Por qué los fabricantes me dan las herramientas y me dan el placer de poder hacer Overclock? Normalmente la gente se pregunta el por qué los fabricantes no venden los procesadores con su máxima potencia. En la fabricación de los procesadores salen muchos procesadores y todos ellos son distintos. Cada uno digamos que es único y no todos tienen la misma potencia. Por eso los fabricantes establecen una potencia estándar para que todos los procesadores una vez lo compramos y sin necesidad de hacer Overclock tengan el mismo rendimiento. Y bueno, esto ha sido la introducción al Overclock, una introducción básica para ir haciendo a la idea el contenido de los próximos vídeos. Espero que os guste y nada, recordad que os podéis suscribir al canal, seguirme en Facebook, Twitter e Instagram y nada más. Nos vemos en más vídeos.